¡Cuidado, reyector! Dicen, ¿Avatar despertó mi despertar sexual? Aquí ya tengo mucho oro. Yo ni bravo por Samurai, ya, ¿qué? Puro hueso con Matt y eso ya está bien enfermo, ¿eh? Fomentando las relaciones con simios. Arnold y... Y Gigi. Amiga, pues no tengo smite. Y las tres veces que me he hecho campamento siempre viene el equipo enemigo y mi equipo está tragando, ¿verdad? Pues a mí me gustaba el que se llama Kevin, pero ven, ven días cuando ya eran grandes. Ah, sí, estaba recolino. Está bien rico. A mí me gustaba, no sé por qué. Y yo decía que yo era Gwendoline, la prima. ¿La pelirroja? Sí, la Gwendoline se vuelve bruja, bien perrita. Yo no sé por qué a mí me gustaba tanto Chico Bestia. Me gustaba mucho. Pero eso que tiene que ver, amiga, eso es de los jóvenes titanes. No, o sea, porque estamos hablando de caricaturas, pero Chico Bestia está todo raro y hablaba siempre de comer tofu y le olía en los pies y comía pizza vegetariana. Porque te gustan los vatos mugrosos. Es verdad. A lo mejor si se transformaba en pulpito me podía dar unas bebiadas muy buenas. Ay, no, qué asco. Como el meme que dice... Hay una imagen que dice Raven, ahora transfórmate en caballo. ¿Sabes qué pasa si mezclas a un toro y una naranja? Ya lo habías dicho, toronja, pendeja. ¿Y sabes qué pasa si mezclan a un burro y un caballo? Una mula. Pero la mula no se puede reproducir porque la mula no es una creación de Dios, es una creación del hombre. Y así como los homosexuales no pueden tener hijos porque los homosexuales no los creó Dios. Oigan, eso no lo dije yo, lo dijo el caballo. Dijo el caballo. El payaso homopóbico. Lo dijo el burro homopóbico. Yo creo que lo hagan un clip y lo alteren ya. Que se parezca que Nesumi lo dijo ya para que les de una funadita hecha. La verdad. Mi primera funada. Recuerdo el día que me funaron por ser anti-gay. Me pedí un corte, no que me arruinaras la puta vida. Me parece que un burro me dio una mordida. Ay, no. Yo cuando tenía que cortarme el cabello pues como niño y que en la secundaria y prepa y así me pedían corte de casquete corto y su puta madre no. Y no siempre que me cortaban el cabello regresaba bien de malas o llorando. Cómo me molestaba. Me daba depresión. Yo ahora entiendo por qué. Cállense a la verga, escuelas públicas. Bueno, las privadas también. Cállense a la verga los dos. Pero según yo, ya los papás lucharon o los niños, no sé, para que digan el cabello no me define mi inteligencia y cosas así. Es algo muy old school y anticuado. No le dio y su kibirga. La, 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 la. Amiga, sazónala y ahorita le hacemos el BBL. Va a estar difícil sazonarla, pero yo creo que la burseamos. Ahora van a decir tu papá, tu papá le gustaba el chip de Chico Bestia con Raven. También me gustaba mucho Neji de Naruto. Yo creo que Neji sí fue mi mayor crush. Ay, sí, Neji de Naruto está bien guapo. De hecho, hay un episodio en Naruto Shippuden, amiga, que es un pinche relleno que todos van como a unos vapores. O sea, las mujeres van con las mujeres y los hombres con los hombres y ahí se quedan sin playera y está muy, muy padre ese episodio porque ahí te quedas nada más de calientona. Hijo de puta, venid. Pinche capítulo de relleno, pero qué rico relleno. Ay, maldita. Amiga. Me quiere engarchar. Vale, puta. Ay, mi amor. Te fue bien padre la vieja esta. Cuidado, Revecto. Con muñecos. ¿Y qué? Pues yo era pendeja y puberta y caliente. No tiene nada de malo. Pito es pito, aunque sea animado. Vale, puta. Me gusta mucho cómo muere a Oriana. Te ayudan a pushar. Ayúdame, ayúdame, puta. Pues ahí está. Ayúdame, empuja, empuja para que me ayudes. Dicen, Avatar despertó mi despertar sexual. Amigo, voy para allá, pero no tengo mucho más nada más que para una E y una Q, ¿eh? Y un Ignite. Traigo un Ignite que agarré por ahí tirado. No, 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 no. No sé si valga la pena, ¿verdad? No, no, Que también vino tres. Avatar, vente a la verga, si en Avatar tienes trece años y día y día tiene nueve. ¡Qué verga! Llegó a la Luxurius con su playera de Evangelion, no la vio. Es de Mewtwo. ¡Ay! Es de Mewtwo, no de Evangelion. ¡Ey, ladrón! Bueno, sí, pero ya cuando pasan muchos años. Ladrón de libros. Dale a alguien, a listar, ten tantitos huevos. Ank tiene como sesenta, tu puta madre. Si se quedó congelado. Nah, se pasan de verga que si me gusta Chains of Men, que no porque tiene dieciséis, y si me gusta Ank, que no porque tiene ochenta años, pues, ¿quién me puede gustar? Ja, 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 ¡Pura queja! ¡Pura queja! Me voy a bajar a tu papá, ahí sí, ya. Resume, le hace falta una funadita de chistes, ya. ¿Una funadita? ¿A ti te han funado, amiga? Eh... ¡Ay, puta, me asusta! Sí, sí me han funado muchas veces. Amiga, ¿cómo confundes una playera de Mewtwo con Evangelion? Viste a la verdad, y ¿sabes qué es lo peor que la playera? Dice Mewtwo en grande. ¿Qué pedo? Amiga, tengo dislexia. Literalmente aquí, dice enfrente, Mewtwo. Ay, no decía Evangelion. Ay. Amiga, si necesitas ayuda, me dices, le estoy metiendo la verga a la Oriana. En un momento, todo bien. Ya me metieron la verga, amiga. Haz tiempo, no, no vengas para acá. Muérete de otro lado. No sirven para acá, sí, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Cabrón. Ay, Dios. Amiga, Ah, me desolaron, pero me hice los campamentitos. Todo bien. Me voy a matar, me voy a matar. Ya estoy re orina de perro. No mames, si le di la kill, ya había pasado un verguero. Es que acuérdate del veneno, está prolapsado como el chualo. Pero literalmente caminé todo esto. Mewtwo igual a Eva01. Qué mamada. Pues mira, si los comparamos, Mewtwo y Evangelion tienen mucho que ver. Pepe 397. Sermata, Nesu, si ganas, baneo a arroba 08, y si pierdes, baneo a arroba pulito, guión bajo Mutsumi, ¿va? Pues si respiras, yo te baneo a ti, Pepe. Mewtwo. A su verga, la oriana. Le llevó la verga. No mames, me cayó la voladora. Su puta madre. A ver, ¿cuántos de aquí querían que Zuko se quedara con Katara? Yo amaba, yo sentía que yo era Katara y que nos íbamos a quedar juntos él y yo y que íbamos a hacer muchísimo amor de fuego. Fuego, agua. ¿Cómo que Zuko con Ang? Váyanse la verga, oigan, no todo es homosexualidad. ¿Sabías que en Avatar, los de Avatar se inspiraron en la película de Escuela de Superhéroes para que Ang y Laila, Zuko y Katara fueran dos mil? Ay, ya no te dediqué a verga de decir esta puta. Se inspiraron en la escuela de super, escuela de super cucas. ¡Voy para allá, Laila! ¡Tengo Laila! ¡Ah, bueno, no, 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 no! Yanni va a hacer asistencia, eso era auto-kill. ¡No me agobies! ¡Me agobies! ¡Apa con Momo era mi ship! ¡Ah, su puta madre! ¡Tú ya estás enfermo, eh! ¡Ay, a mí mi animal favorito de Avatar era el pato tortuga! ¡Ah, bien bonito! ¡Vamos con Apa! ¡Ang y Apa! ¡Tío Airo con Ang! ¿Quién es ese? ¡Pues el tío del de fuego, el panzón! ¡Ah, ya sé! ¡Cuidado que tiene fuegos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, mi amor! ¡No! ¡Mita madre, mini! ¡Estos vatos! ¡Vaca, Minion Block! No le puedo hacer la... ¡Copro! Te creías mucha verga. ¡Márralo! ¡Eh! ¡Yo me había tomado mi cheve! ¡Amiga, por favor! ¡Bien! ¡Yo me había tomado mi chevecito! Oigan, no, mamen, atrás me dejaron morir por quien sabe qué verga. Pero estábamos matando a dos. Yo no vi a mía que se te aventaron. ¡Amiga, te dije 20 mil veces! ¡Amiga, tengo a Lee Sin aquí! ¡Ayúdame! Y le dabas un panzazo y me lo quitabas. ¡Amiga, lo escuché! ¡Ságanle la mierda! A ver, digan sus chips de diferentes caricaturas. Yo, por ejemplo, yo... A ver, así también soy medio básica, ¿eh? Yo amaba a la mago oscura con el mago oscuro porque yo decía que yo era la mago oscura. A ver... A mí me gustaba el campamento del aslo. El mío era Kevin con Ben... ¡El campamento del aslo, amiga! El rinoceronte con el aslo. O el puto dinosaurio que nada más hacía... ¡Ay, creo que era ese el rinoceronte! ¿No era un rinoceronte? No sé qué verga era. Rino se llamaba, de hecho, ¿no? Sí, era el rinoceronte. Rino por laslo. A mí me gustaban los pendejos. ¡Llegó la ambulancia! ¡Aquí ya tengo mi chorro! ¡Yo mi bravo por Samurai Jack, eh! ¡Sí, ese es bueno! Es la que dijo, esa es anciana, ¿eh? Porque esa será no nos trae foca. Y esa es de la old school... De las primeras pornitos. Ella se metía a los juegos... Triple X de Samurai Yamcha... Donde tenías que darle click, 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 click. La del Samurai a mí no me tocó. Cuando empecé a ver la tele, la quitaron. Estoy cerca de Meat, pero quiero hacerme los tamborimos. ¡Vete a verga, puro hueso con Mandy! ¡Eso ya está bien enfermo, eh! ¡Puro hueso! ¡Estoy haciendo los gorditos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Sí me agarró! ¿Para qué, para qué verga me sirve transportarme? ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Oy, que me salga algo para... ¡No! ¡Casi me lo llevo! ¡Dexter por cerebro! O sea, a mí me gustaba más Diddy con... Con el monito, el capitán mono. ¡Ja, ja, ja! ¡La pinche vieja soplica! Diddy por monkey. Pues de hecho al monkey lo shippeaban con la vieja del cabellito corto. No, no, no lo shippeaban. ¿No? ¡Eran parejas! ¡A la verga! La que tenía como telepatía y que decía... ¡Oh, monkey! ¡Ayúdanos! ¡Eran parejas, amiga! Pues mira, por algo estoy así de malita. Todo es culpa de Cartoon Network. Fomentando las relaciones con simios. ¡Oh, monkey! ¡Ay, pero ellos eran como hijo del papá! ¡Me ponían un traje pegadito negro! ¡Es verdad como de latexito! ¡Arnold de hoy! ¡Arnold y su mejor amigo! ¡Arnold y... ¡Y DJ! ¡No, DJ! ¡Arnold por Gerald! ¡Amiga, me quieren, Julio! ¡Viene, amiga! ¡Ya me morí! ¡Venga, venida conmigo! ¡Aquí ahí viene Trecious! ¡Oh! ¡Puta madre, estoy sola! ¡Pineas por Perry! ¡Pullito por Rojo! ¡Ay, no! De hecho, en La Vaca y el Pullito había una pareja de gays. Creo que se llamaban Glenn y... Glenn y Glenda. ¡Maldito timo del orto! ¡Me voy a vengar! Uno tenía brackets y el otro tenía gorra. Y era como... como... no sé... ¡Flen y Earl! ¡Esas vergas! ¡Sí! ¡Flen y Earl! Yo me voy a hacer esto. Oye, no mames, ya voy 6-3. Iba todo, todo bien hasta que empezaron a llegar a los pendejos de bot. ¡Comba Cup! A Mayrani por X-A-E. Deja a los hijos de Grimes. ¡Ay, qué feo nombre! Grimes. ¿No era una cantante esa vieja? Las Grimes. Yo la escuchaba. Amiga, ya vamos a ayudarte. Tim Petras por Ice Pace. Tim Patas. ¡Ah, madre! Caca con caca. ¡Me lleva a la verga! ¡Ay, váyanse a la verga! Llegan bien tarde a ayudar. Amiga, pues no tengo smite. Y las tres veces que me he hecho campamento siempre viene el equipo enemigo y mi equipo está tragando verga. Sí, pero eso no quiere decir que me des smite y hasta llegó el timo con Tepe a distraer y dar visión. Y ahora sí me pinguea, pinche equipo mierda. Espeso. Por eso me gustaba el chip de Perry por Phineas. No, era el doctor Sprinklel por Phineas. ¿Cómo se llamaba el doctor de... Lufenshmir. Lufenshmir por Phineas. Ah, yo quiero una foto con Wendy Guevara ahora que vayamos a la final de la más drag queen óptica. Gato por burro. Amado. Dicen en todos lados. Es su papá. De hecho, sí, hay teorías de que dicen que el Lufenshmir es el papá de... Phineas. porque anduvo con la mamá. ¿Tú, Fenshmir? A la verga y aparte te dan la cabeza como similar en piquito. No. Amigas, no permitas que te hagan el comeback. No, si ya me lo hicieron. No, pinche trash. Me agarro. Amiga, literalmente desde que se movió el trash está mame y mame. No mame, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. No, pero pégale. Ay, sí lo mató. Bien. Puta vaca, tiene ulti, no lo usa. Dios, aquí estamos jugando, amiga, es tu momento. Bien. Te hice el BBL, cabrón. No mames. Ay. A la verga, el trash que pinto. Sí, me hizo el BBL. Ay. Vamos, Kaisa. Oh. Ay. Llegó la... Bueno, por lo menos tengo buenas carguitas del Mejais. Rebe, necesito 200 cabrones para ver el amor de vida. Amiga, no me cifrarme y me voy a seguir farmeando porque ya me atrasé. No, vete a la verga, Pepe. Vete a la verga, La... La verga. Y esto no lo puedo permitir. Angélica por... A la verga, Angélica por reptar. La mamá de Carlitos. La chilindrina por señor barriga. Por Juanito el cartero. Pero se puede con Ñoño, igual eran la misma persona. Ah, sí, es cierto. La popis por Doña Florinda. Bob Esponja con Don Cangrejo. Pues hay muchas de Bob Esponja con Calamardo. PP397. Carl con la mamá de Jimmy Neutron, güey. Y me suetiste. Ah, sí, Carl con la mamá de Jimmy Neutron, pero eso sí era... Pero al Carl sí le gustaba la mamá. Ese vato sí estaba enfermo, no respetaba. Váyanse a la verga. Amiga, BBL. Timo. Timo, ¿qué? Ay, puta, tres mierderos. La Oriana ya es 13 nada más. Ay, no mames, mató al René. ¿Tampoco? Qué pendejo. Y acá se murió. La Kai está bien pendeja también. Yo no tengo R. Amigo, ahí hay un hongo. Ranol, ¿y del LOL cuál es su sí favorito? El mío Riven es quizás. Del LOL, pues obviamente a Felios y CTTT. Ay, mi silencio. Voy a Bali, verga. Uy. Nuestro equipo está lleno de mojodrios. Sí, oye, qué pedo. Íbamos muy bien y de repente... Tiene mierda en la cabeza. Nesumi por destapacaños. Video en mi prip. Uy, bueno, pero sí la mata. Sí, sí, sí. Na, puta madre. Oye, es que nuestro equipo es una mierda, ¿eh? Oye, aquí vino Luxurious con su playera de Evangelion. A saludar, nomás. O querían hacer algo. Moli por Tamkench para que le unas labiritas de Peppo. Ay, no, se están muriendo a la idiota y amiga ya me lleva dos niveles la Oriana y eso que yo le llevaba dos niveles. Qué verga. Está sacando kills con el pendejo de Renekton. Pues yo más por pichito, no dirían lo... Vamos a empezar a ver, aquí podríamos hacer algo interesante. Ay, o no. Ay, no, amiga. ¿Amiga tenía ping? O no, podríamos. Llámate a la barriada, por lo menos. titi, titi, titi. Ay, mis cargas, tenía buenas cargas y valieron pinga. Valieron reptal. Y fui a saludar y a mostrar mi playera de Mewtwo antes de que alguien la confundiera con una evangelio. Pues, no cumplíse este cometido porque antes de que dijera sola, yo dije, ¡Ah, evangelio! Amiga, creo que ese thrash... Es que ese thrash es una puta mamada, eh. El thrash es el campeón antitrans. ¡Qué verga! Ay, pensé que sí me iba a dar. ¡Ah! ¿Qué te pasa, mojodrio? ¿Qué verga con ese gancho ni lo vi? ¡ZIPSUF! ¡MAMI! ¡Ah, madre! ¡Hongos del orto! Aquí hay alguien... Tu verga Se los cogieron Ya pinche triste Se creó una verga No, no le di Si se va Oye, el tricho es bueno Bueno, al menos se murió el Draven ¿Allá no mataron a ninguno? No, la bot se murió Y eso que los dos le hicieron poco saoriana Puta, es que cómo le vamos a hacer No tenemos literalmente daño Del ADC todavía Y eso que ni tanque tienen O sea, es para que literalmente los burstiemos No, mi gordito Ay, mía, bien No puede ser, cabrón Ay, este ¿Dónde salió? Uy, ojalá que así lo mat La gana, el que la gana es poquita, eh PP397 Deme con quién dejarías a Oe Tuviera lustú con una relación Para saber si intentarlo o no No, mami Corre, corre, corre Oh, puto minion Que no te pegue el minion Diga, ven a mis brazos trans Amiga, el trench es muy castroso, eh Y el timo está carriendo Va 12-6 El Renekton No puede hacer absolutamente nada Eh, 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 eh 21 No, mami, no se murió Que tengo sonias, me la pelan Amiga, necesitas entrar porque van a ganar Quieren ganar, eh No tienen barato Pues no tengo AR Uy, lo dormí Pero el problema es que nadie le puede entrar No, ya valió verga El timo está ¿Qué puto timo? Ya me ahorita tengo AR No, no le atiné Me lleva a la verga Está lleno de putos hongos Me lleva a la verga Hola, chocho Ay, a que se muera el pendejo este Y aquí, aquí, aquí Voy a buscar algo ¿Está con la herra de Ariana? Cojante a ese güey No, no le di Es que la DC es una porquería Proquería Amiga, recalea porque van a ganar Van a ganar También Orina de perro Amiga No Venga, puto timo Puto timo no ganar Ranked show Que verga Amiga 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 Que verga Pasó Uy, puta madre Llegó a muerte Ya no tenía vida Ya no tenía vida Claro la escuchó Así fue el último suspiro De Paty Ay, le dio muerte de cuna Amiga, hay que ver Si no tiene TP por aquí El timo o algo así Que haya dejado Ah, no lo usó ¿No? ¿O no? ¿De pel timo? Bueno, igual ya puse yo un pink por allá Y otro allá Ay, no ¿Será que Lee Sin quiere entrar así de manera maquillabélica? Renekton, vete la verga Gaste por atrás Pero que apenas voy por mi tercer ítem Según yo voy muy bien Amiga, yo llevo tres ítems Y la Oriana Nada más por estar farmeando sola Saca nivel Pero ítems no Un verguero de kit ¡Uy, Dios! Si le daba eso Me falta porco para mi tercer ítem Pero en lo que se decide Sí, acá está la pelona, ¿eh? No mames, bueno Casi mató a La Oriana se quedó a nada, ¿eh? Son cuatro versus cuatro Sí, sí, sí El problema es que ya ¡Ay, el Renekton vivió un prato más! ¡Bien, bien, bien, Renekton! ¡Renekton, bien! Amiga, sigue cubriendo ¡Perfecto! ¡Ay, no! Se va a morir ¡Ay, Kaisa, no explotes! ¡Hay un hombu ahí! ¡Qué pendeja, Dios! Amiga, aguanta Amiga, aguanta Ya va para allá la vaca No, soy pendeja No, amigo Según yo le iba a jugar muy Taipei Y no me salió la jugada Taipei ¡Empújalo, empújalo, 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 empújalo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Por qué aguanta tanto el izin? ¿Te tragó un berguero de torretazos y va de letalidad? ¡Vamos, Amor! ¡El izin primero! No, Amiga, no le doy Me esquiva ¡Oh! ¡P-397! ¡Aquí no! ¡No, me esquivo! ¡Ay, puta madre! ¡Amiga, no se estaba moviendo! ¡Amiga, es que pensé que se iba a mover! ¡Pensé que se iba a mover! ¡Ay, mira! ¡Y bueno, perdimos por mí, eh! ¡Perdimos por el puto Renektonki! ¡De ahí va de la verga! ¡Y la botlane, todo lo que les ayudamos! ¡Y terminó valiendo verga! ¡Sí, no hicieron nada para ser en NPC! ¡Suscríbete! ¡Ay, Créimele!